Víctor Santos, relevista de los Leones del Escogido. Víctor, ya varios días entrenando con el equipo, ¿cómo ha respondido el cuerpo? Buenos días, primeramente, gracias a Dios por la oportunidad nuevamente, este nuevo año. Adaptándonos todavía, tres días entrenando fuerte y estamos recuperándonos para ponernos ready para la temporada. Tú has sido uno de los lanzadores a nivel de relevo bien importantes para el conjunto. Cuéntanos un poquito sobre lo que se puede esperar de ti para esta nueva temporada. Creo que este año no estaré en el bullpen, este año me van a dar el rol de abridor, ya que Voughton me dio el permiso. Como no puedo jugar mucho en Estados Unidos, tuve una pequeña lesión y no estaba activo durante la temporada. Creo que tendré la oportunidad de estar abriendo el juego. ¿Cómo has respondido y cómo has asumido este reto que vas a tener ahora como abridor? ¿Qué te digo? Normalmente yo soy abridor, pero como perdí un año, tú sabes que a base de costumbre, a base de trabajo, de esfuerzo. Pero yo pienso que aquí me puedo preparar para ponerme ready para la temporada, ¿verdad? ¿Qué tanto ha servido para ti el jugar en las últimas temporadas invierno con los Leones del Escogido para tu desarrollo como jugador? En verdad yo le saco demasiado provecho a esta temporada porque así siempre me mantengo en mi rutina, no me salgo de mi confort, ¿me entiendes? Y siempre me mantengo haciendo lo que me gusta y en mi rutina, que lo más importante de un pelotero en verdad es siempre estar en su rutina y no salirse de ahí. Eres un jugador que a pesar de que no estás en juego todos los días, pero te mantienes activo con los muchachos poniéndole chispas en el dogado. Cuéntanos un poquito sobre esa energía que le imprimas al equipo. Yo te voy a decir algo, si no hay vibra en el equipo y tú siempre no estás activo, tienes que estar dándole apoyo porque en verdad todo se trata de eso, de siempre estar unido y de transportar buena vibra al equipo porque sin buena vibra las cosas no van a fluir, ¿me entiendes? Entonces siempre yo estoy apoyando a los muchachos, voceando, siempre trato de cuando no estoy en el juego, siempre trato de asistir para brindarle todo mi apoyo. Muchas gracias Víctor y suerte y éxitos en esta temporada. Gracias, gracias, estamos activos. Vamos por las 17. Gracias.